La Argentina ha sido históricamente un país que se ha empeñado en exportar las materias primas sin procesar. Ese no es el camino al éxito, y nunca lo ha sido. Este curso tiene el perfil precisamente de hablar de cadenas de valor, de industrialización de la producción primaria, de prácticas asociativas entre los actores regionales. Este país no va a ningún lado si no somos capaces de transitar ese camino, al margen de que pase con el déficit fiscal y tantas otras cosas, digamos. El perfil de este curso es ese, generar herramientas para la industrialización de la producción primaria, para mirar negocios de exportación, para mirar nichos de mercado. De eso se trata el curso, y creemos que en eso está inserto el plan estratégico, como mencionaba el Intendente, de transformar no solamente nuestra región, sino que la verdad que ese es el camino que tiene que seguir el país. Carlos, esto, poner en práctica lo que se habló hace un tiempo atrás, a finales del año pasado, ese trabajo que se hizo, donde, bueno, se terminó de conformar este plan que viene llevando adelante el municipio. Ponen en práctica eso, ¿no?, que salió de ahí. Bueno, estos cursos tienen que ver con todo el esquema de ese proceso, digamos, de cómo mejorar el perfil productivo para generar empleo y producción en el sector privado, pero con valor agregado, para generar más riqueza. Si lo que hacemos acá es mandar camiones a Rosario con materia prima sin procesar, no estamos condenados al éxito, ni los argentinos, ni los belvillenses, ni los villamarenses. Carlos, ¿ha parecido un jugador fundamental para esta cuestión de agregar valor, de agregarle valor a la producción primaria, como es el crédito? Bueno, en realidad, hasta hace poco, digamos, que la mayor parte del sistema financiero destinaba sus recursos al gobierno argentino y a los gobiernos en general. Si el gobierno argentino deja de ser una aspiradora de recursos, obviamente que el sistema financiero tiene que orientar el crédito hacia el sector privado, tanto a familias como a empresas, que es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento eso es lo que está ocurriendo y obviamente tenderá a consolidarse de cara al próximo año. Esto lo pudimos ver en Agroactiva y en Expo Agro también, ya hace un mes y pico atrás, pero es como que cambió la cara de la gente, ¿no?, que recorría la muestra. Bueno, es un proceso. Estamos en una transición hacia un sistema financiero que tiene que orientarse hacia las empresas y hacia las familias. Es un proceso, no es algo automático que pasa de un día al otro, pero digamos que de cara al próximo año vamos a tener un sistema financiero que probablemente va a funcionar como funcionan todos los sistemas financieros del mundo. En realidad, en términos de ser intermediarios financieros entre los ahorristas y quienes demandan créditos básicamente en el sector privado. Gracias.